Y aquí viene la segunda y es cuando levanta la mano y dice Oye, que he tenido suficiente, que este me va a matar y no quiero continuar Bueno pues, en los Juegos Olímpicos, en la categoría de boxeo femenino Ha habido un combate bastante polémico Un combate donde una supuesta trans se ha enfrentado a una mujer Y a los 46 segundos la mujer se ha retirado Y esto es lo que ha pasado Bueno pues fijaros en la de rojo, porque la de rojo es la supuesta trans Que no es trans, luego os explico por qué no es trans Pero igualmente se nota la superioridad física de uno sobre el otro De una sobre la otra Fijaros en la velocidad en que se mueve O sea, las chicas cuando pelean, cuando hacen boxeo Tienen una forma muy peculiar de boxear Aunque tú le taparas la cara y no hubieras los pechos Sabes que es una mujer de la manera que se mueve Y el de rojo El de rojo no Aquí le da la primera Le da la primera y ella ya Ya se ha dado cuenta de algo Se recoloca el casco Y aquí viene la segunda y es cuando levanta la mano y dice Oye, que he tenido suficiente Que este me va a matar Y no quiero continuar Y a los 46 segundos de reloj Pues se retira Y... Y gana la de rojo Me dicen abandon Y ahora lo que íbamos La han llamado mujer trans por lo obvio Por lo que acabamos de ver Una superioridad física bastante obvia Pero es que en realidad no es una mujer trans Sino que es intersexual Es un hombre intersexual Quiere decir Que nació con cromosomas XY Y por tanto es un hombre Pero nació con genitales femeninos ¿Y esto a qué se debe? Pues bueno, para no aburriros Dejadme deciros que es una patología hormonal En la que los genitales masculinos No acaban de desarrollarse del todo Y normalmente O se nace con genitales femeninos O se nace con micropenes Ahora bien ¿Quiere decir que por tener genitales femeninos Es una mujer? No Por supuesto que no De hecho Esto es lo que te intentan vender Como cambio de sexo Que es básicamente Que te estirpen los genitales Y te bloqueen tus propias hormonas Pero tus cromosomas No cambian nunca El hecho de nacer hombre El hecho de nacer con cromosomas XY Ya te da unas características genéticas Que las mujeres no van a tener Por ejemplo Más cantidad de fibras musculares Una estructura ósea diferente Y los niveles de testosterona Aún siendo bajos Van a ser más altos Que los de una mujer normal ¿Y eso qué conlleva? Más fuerza física Más facilidad de ganar masa muscular Y además Más agresividad Y bueno Que yo no soy el único que dice esto Sino que mirad Fijaros aquí Que dice Que en 2023 Fue excluida del mundial De Nueva Delhi Por parte de la asociación internacional De boxeo Que se basó en un estudio biológico Que determinó Que sus cromosomas Eran XY Además aseguraron Que tenía los niveles De testosterona altos Ella dijo Participé en muchos torneos Y no hubo problemas Pero cuando mis chances De ganar la medalla de oro Fueron grandes Llegaron y lo invitaron Justificándose Con que mis números Son más altos Que los del resto de mujeres ¿Pero qué pasó En los Juegos Olímpicos? Que en los Juegos Olímpicos Los criterios Los mide el COI Que es el Comité Olímpico Internacional Entonces ¿En qué se basan? En que si en tu pasaporte Dice mujer Entonces entras En la categoría de mujer Y bueno Casos así También llevaron A Lía Tomás Una mujer transgénero Que compitió Con mujeres Y podéis ver aquí En esta foto La diferencia Entre Entre él Y las otras Y las otras dos chicas ¿Creéis que esto es justo? ¿Alguien de verdad lo cree? ¿Sabéis quién lo cree? A la gente que no le afecta Porque toda esta gente Que defienden Estas estupideces Es gente Que lo defienden Hasta Que les afecta A ellos mismos Cuando les afecta A ellos mismos Cuando se han preparado Un torneo A conciencia Que han estado Todo el puto año Trabajando Todo el puto año Entrenando Preparándose Para ese momento Y que te lo roben De esa manera Entonces Es cuando ellos Se van a quejar La boxeadora de azul Que habéis visto Decía que jamás La habían golpeado De esa manera Que golpeaba Extremadamente fuerte Que precisamente Por eso se retiró Recibió un par De puñetazos Y ya vio Que la fuerza física No tenía nada que ver Con la suya Aún así También tengo que decir Que nacer con una patología Así No debe ser fácil No debe ser fácil Pero no es Razón suficiente Como para Fastidiar La carrera De una chica Que ha estado Trabajando Así de duro Así de duro Para estar En los Juegos Olímpicos Y nada más Aquí os dejo Si os ha gustado el vídeo Dadle un like Suscribiros al canal Y comentadme abajo Vuestra opinión Y nos vemos En el próximo vídeo Chao Chau 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 Chau